¡Suscríbete! ¡No soy el presidente! ¡Este es el presidente que va a ganar! ¡Él ya lo tiene ganado! Muchos de los maestros peruanos estamos dándole la contra a Donald Trump para que John Biden sea el próximo presidente y pueda ganar las elecciones. Y es una guerra constante. Cada martes y cada viernes que nosotros hacemos las ofrendas y hacemos los pagos a la tierra, alcanzamos a ver que lo están atacando, que lo están ensombreciendo, que le están poniendo trabas, que lo quieren tumbar. Es por eso que nos hemos visto en la obligación de levantarlo y limpiarle los caminos, porque John Biden puede ser y sería el próximo presidente de los Estados Unidos. ¡No se puede! 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 ¡ Hemos pedido por la salud justamente para frenar este azote del coronavirus. Hemos visto que va a pasar el coronavirus poco a poco. La madre tierra ya está dejando de azotarnos. Nosotros de todas las lunas llenas, como el día de hoy, estamos haciendo pago a la tierra para pedirle que por favor por la salud de toda la humanidad.